¡Muy buenas gente! Aquí estamos en un nuevo vídeo de Need for Speed Estamos en la serie de Need for Speed en el primer capítulo Bueno, como veis tengo una partida ya comenzada Pero voy a reiniciar toda la partida para que hagamos una serie aquí en el canal, ¿vale? Desde el principio Vamos a ajustes, creo que... Sí, ahí está, reiniciar tu camino Como veréis vamos a borrar todo y vamos a empezar de nuevo, ¿vale? Tampoco tenía mucho, mucho hecho, pero sin más, quiero que empecemos de nuevo Si se tiene esta opción, pues se restablecerá todo Bueno, es un juego que tenía muchas ganas de traer al canal y de comprarlo Para jugar, porque bueno, ya sabéis que no lo compré por el típico DRM DRM, bueno, que conexión permanente, ¿vale? Aceptar, ¿vale? Ya está Vale, supongo que empezaremos de nuevo Vamos a darle All Drive Creo que empezamos de nuevo, creo, ¿eh? Creo Pero ya veis, buscando jugadores para un hit Y no sé Déjame jugar solo y cuando juega multijugador ya jugaré Porque tarda mucho en conectarse, tarda mucho en... Pero bueno, espero también, espero también que todo se escuche y se vea perfectamente Porque tengo miedo, no sé, de los... A ver si sale todo bien los... El sonido, la sincronización, todo, a ver si sale bien Si no, perdonadme, ¿vale? Voy a... Este capítulo es un poco de prueba Espero que salga todo bien Pero vamos allá Vamos allá Caja de cambios manual No, vamos, el manual no Primero hay que... Primero voy a aprender a conducir este juego En este juego Y después ya... Ya usaremos la caja de cambios manual Por cierto, voy a medir más o menos todos los capítulos Porque, claro, yo estoy aquí sin reloj ni nada Y, vale, más o menos Para que sepa yo qué hora es Vale Si no, ya... Ya sé que voy a hacer capítulos de 50 minutos y otros de 20 Y no La cuestión es que todos los capítulos duren más o menos lo mismo Que sean más o menos lo mismo Pero... Bueno, ya veis lo que cuesta conectarse Es un poco... La carga del principio sí que es bastante tardía Pero bueno, después ya... Después ya... Va mejor Va mejor Ahí Espero que el juego se oiga bien En las cinemáticas me voy a callar del todo, ¿vale? Para que escuchéis tranquilamente toda conversación A ver si puedo poner también los subtítulos Que es importante Y también... También... Ah, bueno No Esto no lo voy a decir Ya iré más adelante esto Así que nada, vamos a ver, vamos a ver Sí, empezamos desde el principio Espero que se escuche todo bien Espero que se escuche todo bien Gráficamente está bastante bien Está bastante... Bastante conseguido el juego Menuda pasada ¿Cómo conduces, tío? Vaya, qué mala suerte Relájate Están a varias manzanas Estoy con la condicional Yo me piro ¡Pringao! Tío, deberías venir a ver esto Hay gente muy importante en la ciudad Y te presentaré a mi colega Travis Que tiene un montón de coches Que quiere quitarse de encima, tío Es el momento de mejor ¿No crees? Me llamo Spike Nos vemos ahí ¿Va? El coche es como un perro, tío Le llama y... Y le viene La historia está hecha con personajes reales Y después ya veréis Que está medio introducido en 3D O sea, es como película y 3D a la vez De... En tiempo real Ya veréis Está bastante curioso Está bastante curioso Funciona bastante bien Se nota que es 3D Y que es esto Pero, bueno Está bastante conseguido Y este es nuestro coche inicial Vamos allá Vamos allá Bueno, para que veáis un poco también Las vistas Los típicos de vistas Desde dentro Desde el capó Y desde fuera Ya veis que no está el del volante Que es el que más me gusta a mí Pues vamos a usar este El del cercano Vale, espero que todo se esté viendo correctamente Eso espero Vamos allá Venga, nos vemos allí Espero que todo... Sí La capturadora parece que el sonido va también bien Esperemos Esperemos que vaya todo bien Este de los nervios Para que todo salga bien Para derrapar ya Ah, el cuadrado El cuadrado Ahí, ahí Está confundido Hemos llegado a la fiesta La fiesta Si quieren que todos se giran Tu carro deberá parecer único Además Hay 5 lugares para coches O sea, podemos comprar hasta 5 coches En el juego Y ya sé que 5 coches voy a comprar Ya veréis, ya veréis Vais a flipados Vais a flipados En algún capítulo también haremos esto Tunearemos el coche Vale, a tope Porque tunear coches O sea, cuesta mucho tiempo Ya veis Está bastante guay La gente dice que es Que tiene bastante rollo a A Need for Speedmos wanted Así En cuanto a narrativa y así Madre mía Ese es en balote Pero fijo Está apoyado ahí Contra una barra ¿Ese? Tú, ese de barbas ¿No es el de Washtok? El del Washtok 1 Y el de Washtok 2 ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo, tío Sí, pero bueno Creo que es ese, ¿no? No sea Hay una especie de easter egg O lo que sea, ¿no? No creo, eh No creo, pero vamos Tienes buena pinta Eso es guay Porque aquí hay gente Importante esta noche Ah, vamos Te presentaré a mis colegas Venga Ah, mirad quién se ha perdido ¿Quién es el chaval? Este chaval Se ha marcado un derrape De 150 metros En el cruce de la I-5 Con Turner, tía Ha patinado como un artista ¿Sabes? Habrá sido una pasada No veía a Spike así Este... Travis parece que es el jefecillo Vamos, no he jugado nada, eh O sea, me refiero que... Me recuerda a la de Horizon Zero Dawn, tío Mira, ahí está 3D ¿Veis los coches que son 3D? Está bastante guay, eh Está bastante guay Quiero que conozcas a alguien ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Tenías que haberlo visto, colega Controla que flipas Vaya Parece que has llamado la atención Desde Correcaminos De verdad, este tío Es una auténtica máquina Es un buen momento para aparecer Hay talento del bueno en la ciudad Y están listos para hacer historia Es el destino, colega Los astros se alinean El momento ideal para empezar a tunear un coche Así que sea lo que sea lo que tengas ahí dentro Es hora de empezar a mostrarlo ahí fuera Oh, qué malote Sácalos a dar una vuelta Quizá alguna de estas bestias te coja cariño Vale, tenemos que elegir un coche El Honda, el Ford O el Subaru Yo la verdad Hombre El Civic está guay Pero es que el Subaru, tío El Subaru está muy bien Así que nada Me quedo con el Subaru Nuestro primer coche Bienvenido al clan, amigo Vas mejorando Está guapo, ¿verdad? Tienes que escucharlo Para asegurarte De que el ruido que hace Es normal Porfa, porfa Lo tengo aparcado ahí fuera Esta tía O sea, iría Yo creo que encajaría bastante bien En lo de Horizon, ¿eh? No sé Si hicieran alguna vez una película, tío Encaja perfecto 1.200 pavos en una chaqueta, chaval Yo con eso puedo hacer magia Muy bien Quieres hacer unas Unas visitas Vale, pues ya tenemos el coche Nuestro primer coche Como siempre en E4Speed Siempre nos dejan elegir un coche Este no es uno de los coches Que luego mantendré O sea, luego en el futuro En el futuro, futuro Cuando tengamos pasta Y podamos comprar coches Pero bueno Para empezar no está nada mal No está nada mal Corren contra Spike Vale, sin las flechas azules Y todas estas cosas Vale No sé cómo se me da esta primera carrera O sea, la conducción todavía No la tengo interiorizada Así que No me peguéis mucho Vamos allá Vale, el BMW de Spike, chaval Madre de Dios Es que se tira la leche Es un momento de coche No, gráficamente El juego está muy guay Está muy guay Gráficamente Además, para traer cosas Porque Datu Ha abandonado tu partida Muy bien Brian Directions Ha unido a tu partida Hombre, mientras El cambio de multijugador A offline Sea Sea Bastante Suave Pues ¡Wow! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Tú me ¡What! Me ha despistado ahí con eso Me he cago Ostras, qué mal Qué mal Qué mal Prefegio, chaval ¿Dónde coño has aprendido a conducir? No gira el coche Me cago La leche ¡Vámonos! No, no se ha ganado ni de palo Esta carrera está pensada Para no ganar Te hacen trampa, tío Nada Pues terceros Qué mierda Hemos empezado cojonudo esto, eh Hemos empezado cojonudo Sí, señor Oh, lo siento No sufría No, no Más bien perdida Siempre tan bonita Emanuel ¡Emanuel! Los pelos que tiene este Creo que aquí vuelo a crío Hola, señoritas ¿Qué? ¿No hay abrazo, tío? Vale Es que no quiero partirte ese cuerpecillo por la mitad Vamos, pequeño Dame tu amor Que su apariencia no te engañe Esta bestia es muy ágil al volante Me llamo Emanuel Pero son demasiadas sílabas para estos No, vale con mano Oh, qué guay Me hago trencitas Oh, trencitas No sé qué coño es eso, tío Madre de Dios Tranquilamente podía ser un enemigo de Dark Souls, tío Me he equivocado, ¿eh? ¿Tenéis hambre? Hoy solo he cenado una vez Estoy hambrienta De verdad ¿Dónde lo metes? Tú comes como si fueras él Sí, Robin Si comes tanto Reventarás la suspensión No se lo mete Porque vamos Qué suerte tiene esa gente Cabritos con suerte Vale, pues ya tenemos ahí Yo creo que Dentro de poco lo dejé yo O sea, cuando jugué yo Mi partida Lo dejé Vamos, por aquí lo dejé Si no me equivoco Si no me equivoco Ahora igual No sé Poco más había hecho, ¿eh? Poco más había hecho Eh, carrerón hacia el Vale Detiene el coche sobre la flecha Y pulsa R1 Cuando lo desea Vale, sí Ah, no Esto ya hice Sí, sí, sí Esto hice Sí Voy a poner un momento ¡Ay! Ostras, que es en tiempo real Vale, aquí Eh, ajustes Vamos a poner Sonido Eh, espera un momento Ajustes de juego Brillo, subtítulos Sí Eso es Espera Subtítulos Sí Sí Eso ¡Eh! 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 ¡Pero bueno! Coño, que es en tiempo real Chaval O sea Me han dejado colgado aquí, tío Madre de Dios Voy a bajar un poquito Esto Eso es Un poco la música Me han dejado colgado Literalmente Madre de Dios Tú, pero Oye Que estaba poniendo Subtítulos, tío O sea Que poco Me entienden Esta gente, tío Madre mía Madre mía Vamos allá Esto sí que he hecho Esto sí Esta parte Sí que lo he hecho Vale, la meta ya tenemos aquí Perfecto Muy bien No sé por qué siempre se derrapa O sea, derrapan Y se pegan contra otro coche, tío Que nadie pida nada De más de cinco pavos Es un restaurante Vale, mejor así, ¿no? Con subtítulos ahí Para que leéis tranquilamente Eh, colega Quiero salir de aquí Y meterme en una carrera Estoy esperando a que me digan el sitio Ah, yo pensaba volver al club Debería venir ¿Para qué? Las calles brillan Y la noche es joven Esta noche voy a correr No Yo me volveré al taller Eh, si quieres venirte Podríamos hacerte un hueco Te va a poner fino, hermano ¿Envidia, Spikey? Sí, envidia de alguien Que respeta el límite de velocidad Claro ¿Alguna desguesta otra vez? Eh, creo que había quedado con alguien Él y sus chanchullos Magnus Walker está aquí ¿Lo has visto con Travis Hablando en el club? Ah, por eso Spike tiene tanta prisa Tiene una cita Una cita con el destino, amigo Esta noche, corremos Así podrás enseñarnos lo que vales No Sí, tío Tío, pero estas carreras son totalmente injustas O sea, aquí Lo que vale es la pasta Y si tienes un coche mejor, pues Hay que le jodan otro Vale, hay cinco formas de jugar Y ganar reputación en el Venture Bay Mientras conduces consulta La parte superior de la pantalla Para ver tus acciones combinadas En velocidad, estilo, tuneado, equipo Y por agido Al ganar reputación Aumentará tu nivel de reputación Y el nivel de reputación Un poco demasiado A veces de reputación, ¿no? Te permite ¡Ah! Vale Vale, estos también salen en subtítulos Con lo que perfecto Me viene perfecto Que salgan ahí en subtítulos Sí, sería el suyo En fin, que estoy en el garaje Vale Pásate si quieres Puedes organizarte a tu rollo Hacer lo que tengas que hacer primero Venga, chao Muy bien Actualización del mapa Ahora podemos ir al mapa No, este no es el mapa Mapa Para contestar llamadas Mientras conduces Sí, esto ya sé ¡Ah! Mira, estoy moviéndome Vale, espera Voy a parar un momento Eh... Reducto con el min de garaje Sigue la ruta marcada Sí, sí Que sí, ya sé Ya sé eso Vale, este es el mapa ¡Joder! ¿Te permite ver eventos? Sí, que sí Vale Vale, esto es el garaje ¿Esto qué es? Comisaría del sol Gasolinera del puente Vale Necesitamos entrar en gasolineras Para... Para repostar ¿O cómo va esto? No tengo ni idea, eh Sí que he llegado aquí He llegado al garaje Pero no tengo ni idea De cómo... Cómo va lo demás Así que nada Vamos allá Ah, sí Esta parte sí que he hecho Sí, sí, sí que he hecho Que vas y te enseña un poco A tunear Y todas estas cosas así Vale Vamos allá Vamos allá A ver qué tal se nos da esto ¡Hala, chaval! O sea, teléfono ¿Te transportar a eventos? Sí, vale Es bastante chungo de rapar, eh No le cojo el... No sé El punto no le cojo, eh Es como... Arcade, pero... Pero a la vez... No sé Quien quiera ser un poco real Oye, este... ¿Ese coche? Se ha vuelto loco, chaval ¿Habéis visto? ¿Qué? Ha girado a invitada La carretera como que... Como nada, tío Mi coche es así Porque... Porque me apetece Pues sí Pues sí Voy a dar la vuelta a la carretera ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque soy normal Vale Vamos allá Vale, este coche no pasa de 200 Bueno, 200 y poco 200 y poco Lo que más me preocupa Es... Son los derrapes ¿Para qué me hacen meterme la otra carretera para...? Puto GPS, tío Si la culpa no es de los conductores Es del GPS Vale Allá vamos Sobre todo lo que he hecho de menos en los coches, tío Es... Es la aceleración, tío ¡Hala! ¡Hala! Madre de Dios Voy a destrozar la ciudad antes de acabar el juego Madre de Dios Madre de Dios Vale Vamos allá Que sí Que sí Joder Qué pesaico ¿Cuántas veces me habrá dicho lo mismo? Vale, ahí tenemos el garaje ¡Ole, chaval! Eh, eh, eh ¿Habéis visto ese derrape final? Madre de Dios Eso es de muy pros, eh Vale, ahí estamos Vale ¿Quieres hacer un derrape? Roadblock reza Je Ahí está, ahí está nuestro coche En el taller Está muy guay la integración 3D, eh Y te mato Hola Travis me dijo que ya has trabajado con coches, así que... Genial Eh, vale Hay una norma Utiliza lo que quieras Pero en serio Cuando termines Ordena todo Por lo demás Estás en tu casa Oh La tía se flipa Va a ser mi gran obra maestra Puedo sentirlo Quiero acabarlo para que Naga y Sal lo vea antes de que se marche Si le gustamos a un artista como él Este sitio aparecerá en el mapa, ¿sabes? Bueno, eh... Ha acabado Voy a salir Muy bien Quizá quede con Spike Eh... Oh Travis ha movido los coches y te ha dejado algo despacio Yo lo aprovecharía antes de que cambie esa chatarra Por más chatarra Es el momento de que aclares tus ideas, ¿vale? De que te curras tu tuneo Canalizas tu enfoque Uff Empiezo a hablar como Travis Vale Me voy Mejor Eh... Diviértete Quizá nos veamos por ahí Oh, eh... Recoge Todo Bien Vale Nos vemos Muy bien, ahí tenemos nuestro coche Nuestro querido Subaru Y aquí podemos tunear tanto como queramos el coche Uh Vale, Subaru, vale Elegimos esto Descarga los mejores diseños Sí, sí, eso ya haremos Eh... Persona estética Bueno, todavía no tenemos casi piezas Pero... Pero bueno O sea, aquí podemos cambiar Lo que son las piezas del... Joder, que sí Las piezas del coche Ya veis que podemos comprar Vale Entonces está bastante guay Pero como no tenemos todavía apenas nada Porque... Es que... Y además todo es de carbono, tío Vale Entonces, por ejemplo, esto está bloqueado Bueno, la suspensión A ver La altura Se puede... Pero esto cuesta algo A ver Si bajamos la altura Inclinación Un poco a la parte trasera Para el derrape Eh... Ah, anchoa Pensaba que ponía anchoa Vale Eh... No, esto lo dejamos Ahí Eso es Vamos a ponerlo ahí Eh... Confirmar Vale Hemos bajado un poquito el coche Y ya veis que todo esto está bloqueado Bueno, las llantas Habrá alguna llanta por ahí Pero sin más Cambiar llanta y... Ya veis Pero bueno, sin más Por ahora no voy a gastar dinero en estas cosas Que son más estéticas que otra cosa Luego cuando desbloqueemos más cositas Y iremos tuneando Pero ahora... A ver, alerón Igual un alerón Venga Por 500 Venga Ja Un aleróncito Ahí estamos Muy bien Eh... Pues vamos a salir un momentito Vamos a salir de aquí Espera Llamada Tengo un notición Vale Aquí están Los... Los sitios... Ah, son cuatro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Pero es que no sé si son cuatro Más este O son cuatro sitios No, yo creo que serán cuatro más este O sea, cinco sitios Yo creo, eh Así que guay O sea, tenemos Para cinco coches Ya os digo que ya sé Qué coches voy a comprar Espero que estén para comprar No sé si están para comprar Pero bueno Espero que estén para comprar Y nada Vamos a salir un momentito de aquí Y vamos a terminar el primer capítulo Vamos a terminar esta introducción al juego Espero que todo haya salido bien Que se haya agradado todo bien Espero que todo vaya genial Los donuts son un buen modo de recoger reputación adicional Muy bien Claro que sí Y grasa Así Unos chichis adicionales están bien Ahí está nuestro coche Madre de Dios Ahí, ahí El laderón, chaval Sí, señor Vale Pues el botón para entrar en garaje Y otras ubicaciones Vale, sí Eso Eso ya Me lo supongo Muy bien Pues vamos a dejarlo aquí Cuando completes eventos 21 Conseguirás que sea el mayor Si te llevas la victoria Vale, sí Eso es Vale Pues nada Espero que os haya gustado muchísimo Este primer capítulo Ya sabéis Si os ha gustado Like, favoritos Agradecería muchísimo Si podéis compartirlo también Y nos vemos en un segundo capítulo Un saludito Y adiós